A la vista del gráfico de los títulos de Euskaltel lo interesante es la precisión donde el título se ha frenado. Este perforo hace una semana en la base del canal alcista y desde ahí hemos visto cómo se ha desplomado y ha cumplido con creces con lo que es la anchura del mismo, buscando niveles de soporte cercanos a la zona de los 5,89 y 5,90. Pero lo interesante es que este nivel de precios desde el que está rebotando coincide justo con los anteriores mínimos históricos que marcó en noviembre de 2017. Esto quiere decir que tenemos una importante zona de control como cifra redonda en el nivel de los 5,90 euros, lo que hace que la ecuación rentabilidad-riesgo sea interesante, sea muy atractiva, preferiblemente entrando en correcciones y teniendo muy claro que bajo ningún concepto el título puede cerrar en velas semanales por debajo de los 5,90 euros. Y objetivo, la parte alta de lo que era la base del canal alcista en el entorno de los 8 euros.